Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía, quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú has llegado a encender, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y hoy te puso entre mí. Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado, siempre pertenecí. Tú has llegado a encender, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Para ti. Eres el tiempo. Venga siempre al lado, siempre pertenece a mi sabidura. En cleaning lugar e maison, siempre pertenece a mi. Eres todo lo que pedí Lo que no conocía Y que en ti descubrí